¡Suscríbete! Que soy rapero, quizás con más presupuesto No me importa, soy igual al resto Pero me vas a ganar, Juan, el día que no me digas gestos No te digo gestos, eso te lo menciona el resto Y con los que son restantes no me mezclo ¡Ah! Lo mío si es hardcore, velocidad al otro reto Irving Noody se ha metido, sí, en tu reto No es mi gueto animal Si en la carrera yo ya he alcanzado la línea final Juan, por favor, ya deja de gritar Esto es batalla, no casting para porjá Porjá, porjá Esto sí es gritar Y de los gestos lo hizo y me lo comenzaba a hablar Entonces llega la meta, tú llegas al final La meta es blanco y negro y para mí es un yin-yang No es un yin-yang por lo que me subestima Loco, párate, bien encima de esta tarima Puedo gritar porque demuestro mi autoestima Y porque te doy dosis de tu propia medicina Dame dosis de mi propia medicina Que me creo de héroe, entonces meteme heroína Compites con el mejor de Lima No pienso en la primera ni acabo con la rima ¿Y qué has acabado? Eso ha sido feo Te trabaste, loco, ya no ganas el trofeo Ahora tu millo en todo, junto a tu feo Para que me digas que me ganas enfrente de Morfeo Última, última, me ganas enfrente de Morfeo No quedas por hub, ahora te lo hago a ti Entonces, Xvideos, ¿cómo estás? Le ganaste, loco Lo único que me queda, un besito pa' Chipoco Listo jurado, listo jurado, listo jurado Listo jurado, jurado Jurado, jurado, veredicto en la cuenta de 3, 2, 1 Se lo lleva Juan, manda un aplauso ¡Gracias por ver el video!